hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es gabriela garcía soy consultora natura argentina tanto digital como presencial bueno en el día de hoy quiero saludar a todos mis colegas consultoras y consultores de natura porque hoy que estoy grabando el vídeo 22 de septiembre es el día del consultor y de la consultora así que les mando un beso enorme y buenas ventas y a todos les deseo feliz primavera acá en argentina ayer comenzó la primavera este un poco rara un poco mentirosa como gran tengo un pullover hace frío todavía pero bueno empieza la época para mí más linda la primavera el verano no tanto bueno acá les traigo el unboxing del ciclo 13 y es un pedido normal de 140 puntos la caja es un poco mentirosa es muy grande pero no es tanto me parece y por primera vez es un unboxing real porque como verán está cerrada la caja y la voy a abrir con ustedes así que sin más vamos a pasar a pasar a abrir la cajita ahí está todo sintiendo un olorcito muy rico de qué se trata bueno por acá me pidieron la crema para peinar hidratación reparadora de la línea plan la verdad es que no conozco nada de la línea plan este así que voy a voy a pedirme algún algo para probar todavía no decidí que esta es una crema de peinar de 200 ml tiene bio bio aminoácidos de quinoa más restauración más fuerza este se va a poner una clienta después me pidieron dos correctores dos correctores de una que estaban en el promo en el ciclo 13 la verdad es que son muy lindos yo lo uso y tapar mis ojeras no es fácil los dos que me pidieron son en el tono medio 24 así que bueno buenísimo que pudieran aprovechar esta promo después me pidieron de también la línea plan los repuestos revitalización post química del shampoo y de la acondicionador que también estaban en el promo el aceite de nuez de pecan dice que tiene bien fuerte y bien saludable y bueno estos son para para cabellos tenidos o bueno tratados químicamente no con pintura pintura ya dije pintura ehmm bueno ustedes eh no me sale a ver me tildé se pueden disculpar pero bueno cabellos tratados químicamente en fin mmm después me pidieron un top coat un top coat o coat o top como lo quieran llamar eh de la línea 1 este es eh bueno del del de la línea anterior ahora en el ciclo que empieza en el 14 a salen los nuevos los esmaltes en gel así que imagino que esto de a poco irá desapareciendo no sé este está en el promo yo lo tengo lo uso un montón me encanta la verdad es que seca súper rápido y le da un brillo un extra brillo y si te lo volvés a reaplicar a los tres o cuatro días lográs que el esmalte dure un poco más así que re lindo yo uso la base también y después no se lo hay mucho más de pedido porque la verdad es que pedí algunas cosas yo me pidieron eh la crema para peinar de cabello seco de la línea alumina toda la línea de cabello secos eh crema de peinar selladora de cutículas para una reparación profunda para un daño moderado yo esta la tengo la verdad que me gusta no la uso muy muy seguido eh no suelo usar mucho crema para peinar esas cosas igual tengo pensado hacerles un video con todos los productos para el pelo que tengo porque tengo varios estoy probando varios eh y este es uno de ellos así que les voy a si les interesa les voy a dejar una reseña bueno y creo que eso es todo lo de pedidos yo pedí eh para stock el kit que salió para para el showroom de madres así que perdón no creo que que vuelva a salir o sea no la promocionaron como un nuevo lanzamiento sino algo exclusivo y no quería dejar de de probarla bueno de probarla en realidad no de tenerla para la venta ay me encanta el olor es como a manzana roja y dulce ¿no? me imagino una manzana jugosa me encanta así que tengo este kit para la venta después pedí eh una hidratante que esto fue una ampliación también ampliación del ciclo esta es una hidratante de moca o moxa no se ve bien como se dice que no tiene nada que ver con el café estuve averiguando moxa o moca significa muchacha en portugués si hay alguien de Brasil que me está viendo que me corrija si no es así y que me diga bueno no sé no me va a poder escribir como se dice si pueden sería genial es bueno para el cuerpo no sé si tiene algún dice cosmoca revela en su fragancia notas florales con un toque frutal y delicado y bueno creo que su función principal es hidratar no tiene otro otro activo como la de tucuma o la de castaña es una hidratante para mí es una hidratante así medio de veranito la yo la sentí en otra que había comprado es súper y es muy perfumada este con este aroma moca bueno yo le voy a decir moca con este aroma que es riquísimo yo tenía un kit con el ecos con el frescor bueno se lo llevaron este y aproveche ahora que salía salía en promo como una ampliación y bueno la compré para tener en stock así que eso también se va para la venta y después me pedí esto también era una ampliación porque se habían terminado los los tríos de pulpa que salieron para el showroom este así que bueno eran estas tres pulpitas de de 40 de ecos una de castaña una de pitanga que igual que las otras nada más que las otras tenían como un dibujito diferente y en las otras venía de ucuba y acá la reemplazaron por precisamente esta de moca y ahí les voy a mostrar cómo es es súper linda y precisamente la hidratante grande la compré esté pensando en por ahí armar algún kit con esta que linda con súper cómodas para llevar y otra vez nuevamente hace juego con mi outfit no lo pensé así pero está buena así que bueno tengo más pulpitas de 40 para este para la venta y me pedí ay no sé qué hacer si abrirlo para mostrárselos no no lo quiero abrir porque este va a ir a la venta aunque para mostrarlo me parece que va a estar bueno mostrarlo abierto porque es súper lindo por adentro bueno lo voy a abrir la última si alguien me dice algo les voy a decir que mis seguidores de youtube me dijeron que lo abran porque lo querían ver así me encargaban mucho porque la verdad es que el packaging es hermoso bueno esto se va a la botellita del amor que tengo para los que no saben qué es la botella del amor es un bidón de agua vacío donde vamos tirando todos estos plásticos de uso único las etiquetas de las botellas las tapitas todo plástico que utilizamos incluso por ejemplo el sachet de leche lo lavamos lo dejamos secar después lo enrollamos bien y lo vamos metiendo en la botellita del amor este bueno este es el nuevo omen emociones miren lo que es es enorme la caja y es se abre así wow qué lindo es yo probé una muestra hay que tanto miedo que se me cae dice mantener el embalaje para transporte presionar solamente la tapa es la misma botella que el omen coraggio nada más que tiene un colorcito medio rosado no sé si se llega a ver es hermoso bueno no lo voy a atomizar eso sí porque bueno esto es para la venta no me lo pidieron pero aproveche que está con precio de lanzamiento bueno si no conocen la fragancia es es un poco floral tiene flor de cactus pataqueira paramela a ver qué nos dice la caja a mí me encantó me encantó me encantó me pareció súper sofisticado o sea no es un perfume por ahí para todos los días o sí para todos los días pero para un hombre que va a trabajar no sé a una oficina es elegante es un perfume elegante amaderado intenso es la calidez de las notas de la madera del sándalo que contrasta con la singular flor de cactus y la sensibilidad de las flores de paramela y pataqueira aceites de la biodiversidad brasileña es el primer floral que saca natura para hombres pero bueno obviamente que es un floral adaptado a los gustos masculinos no la verdad que a mí me encantó por eso lo compré porque me pareció muy diferente a todo lo que a lo que venimos sintiendo porque si bien es amaderado tiene ese toque floral tiene como algo también medio picantito nada es espectacular así que bueno sí está a la venta también bueno después me pedí bolsitas estas son las nuevas ¡Uy! una vino rota maldición estas son las nuevas que reemplazan a las anteriores a las que eran todas naranjitas ¡ay! no son divinas miren que lindas me encantan súper súper lindas y grandes tendrían que venir en un tamaño menor porque después están los sobres pero los sobres bueno acá tengo dos bolsitas de las que vienen con los regalos mmm una es la del kit de manzana de flor de manzana y la otra debe ser de este del trío que era una ampliación o de la pulpa de de mosca no sé o se equivocaron me mandaron una de más bueno bienvenido sea siempre vienen bien las bolsitas y les muestro bueno las franjas franjas de premio franjas de premio 1 química de humor femenino este que es violeta y después va para naranja yo lo tuve lo usé durante unos cuantos meses en el invierno de hecho lo usé todo en un principio yo no me agradaba pero después me terminó gustando tiene una salida un poco un poco masculina para mi gusto pero después no después se va poniendo más frutal y un poco más femenino por qué olía la caja señora bueno ahora no me acuerdo la verdad las notas que tenía creo que tenía granada bueno frutas como invernales para mí es un perfume de invierno no es un perfume para usar en verano o con calor ahora en esta época se podría llegar a usar pero cuando empiece más el calorcito me parece que es un poco denso ¿no? un poco pesadito pero es rico ¿no? la verdad que tiene poca prensa eso es lo que pasa para mí le falta prensa después como segunda franja venía un Deo Spray corporal de humor propio humor rosa es también muy rico muy muy rico muy alegre juvenil me parece a mí este y bueno estos vienen con repuesto estos son los que vienen con la trabita atrás para que no se atomice solo es de 100 ml y bueno este es como para tener y ir retocando el perfume durante el día si se quiere o si no querés usar el perfume usás este y lo que está bueno es que si de repente te cansaste de esta fragancia te compras el repuesto del humo rojo o del kayak del kayak clásico esos son los tres que hay de femeninos después masculinos hay del kayak común y algún otro no me acuerdo pero bueno esto me vino en franja de premios así que yo tengo el perfume grande así que seguramente arme un combo ya saben que me gustan armar combos y por último que la verdad que no pensé que iba a llegar a esta franja a la franja de 280 puntos se sumó obviamente con la del showroom de madres no es que esté pedido sumó 280 puntos llegué a la tercera franja que era un química de humor pero en este caso masculino este sí que no lo conozco más que por las muestras y es como bastante similar al femenino pero versión masculina no sé cómo explicarlo la diferencia y lo que tienen estos están pensados por eso se llama química están pensados para atomizar de los dos o sea como para hacer una mezcla y dicen que queda muy muy copado la mezcla así que puedes comprar uno para vos uno para tu pareja o los dos para vos o los dos para tu pareja y probar de atomizar uno y otro primero uno después el otro y cambiar y ver a ver qué onda yo la verdad que no no lo hice porque mi marido no lo tiene y bueno así que más productitos para para mi stock estoy bastante bien bien estoqueada por ahora por el día de la madre eso ha sido todo aquí no hay más nada o nada más este así que bueno si me vieron hasta acá muchas gracias por ver el vídeo próximamente estaré subiendo otro o otro tipo de contenido como les dije ya estuve pensando algunas cosas para mostrarles tengo una cajita con productos terminados también para contarles mi experiencia así que bueno si quieren seguirme en instagram se los dejo por acá si quieren suscribirse dejar un like algún comentario este siempre es bienvenido y nos vemos la próxima chau chau acá está mi hijita jajaja Isabela que vino a hacerles un pedido muy especial ¿cuál es el pedido? allá tiene que mirar ¿cuál es el pedido? suscribirnos a nuestro canal siiii y darle un like al botón rojo al botón rojo y si quieren activar ¿qué tienen que activar? el botón rojo no la campanita la campanita la campanita para que les avise cuando subimos contenido nuevo chau